En gran parte del país seguimos notando un cielo opaco, poca luminosidad y temperaturas calurosas, producto de una masa de aire con menor contenido de humedad y partículas del polvo sahariano. La ONAMED informó que a pesar de que la vaguada comenzará a alejarse del país, se estarán generando ocasionales chubascos o aguaceros locales con tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche.